Estamos en una clase más de matemáticas en un 2x3. Soy la maestra Norma Mijares y hoy veremos el tema 31, fórmula general de una sucesión. Recuerda que una sucesión es una lista de figuras o números que sirven una regla y estén representados por una fórmula general que se lee como a por n más b, donde a es la regularidad y es la diferencia entre dos términos consecutivos, n representa cualquier término de la sucesión, es decir, la posición o lugar que ocupa dentro de la sucesión y b es la cantidad que se suma o se resta. Por ejemplo, tenemos la sucesión 9, 14, 19, 24, etc. Cada uno de estos números ocupa un lugar, es decir, el primer lugar lo ocupa el 9, el segundo lugar el 14, el tercer lugar el 19 y el cuarto lugar el 24. Esta sucesión está representada por la fórmula general 5 por n más 4, pero ¿cómo se obtuvo? Es lo que veremos a continuación. Para encontrar la fórmula, primero vamos a encontrar la regularidad restando dos números consecutivos, por ejemplo, 9 y 14. Al hacer la resta de 14 menos 9, este es igual a 5. Y 5 es el número que va a multiplicar a n. Así obtenemos la primera parte de la fórmula. Ahora encontremos el número que suma o resta. Para esto vamos a reemplazar con n igual a 1 en esta parte. Así obtenemos 5 por 1 es igual a 5. Pero el primer término de nuestra sucesión es igual a 9. Así que ¿cuánto le tengo que sumar o restar a 5 para que sea igual a 9? En este caso le tendría que sumar 4 unidades, porque 5 más 4 es igual a 9. Ese mismo valor es el que se va a sumar aquí para completar la fórmula. Ahora, vamos a verificar que esto sea correcto. Para comprobar si la sucesión es correcta, vamos a reemplazar a n por el lugar que ocupa cada término. Es decir, por 1, 2, 3, 4, hasta 20. Aquí ya está reemplazada n. Entonces hacemos las operaciones. 5 por 1 es 5, más 4 es igual a 9. 5 por 2 es 10, más 4 es 14. 5 por 3 es 15, más 4 es 19. 5 por 20 es 100, más 4 es 104. Como puedes ver, los resultados de cada una de estas operaciones corresponden a cada uno de estos valores de nuestra sucesión. Por lo tanto, la fórmula general es correcta. Ahora vamos a realizar el ejercicio 1, que dice obtener la regla general de la sucesión y encontrar el término que ocupa el lugar 10. Para esto, primero tenemos que encontrar la regularidad, restando dos números consecutivos. Por ejemplo, 20 menos 11 es igual a 9. Así que 9 multiplica la n. Esta es la primera parte de la fórmula. Ahora vamos a encontrar el término que suma o resta. Lo que tenemos que hacer es reemplazar con n igual a 1 en esta parte. Entonces tendríamos 9 por 1 es igual a 9. Pero ¿cuántas unidades tengo que sumar o restar a 9 para obtener 2, que es el primer número de mi sucesión? En este caso le tendría que restar 7 unidades. 9 menos 7 es igual a 2. Ese mismo valor es el que le debo restar aquí para completar la fórmula. Así nuestra fórmula finalmente queda 9 por n menos 7. Ahora para encontrar el número que ocupa el décimo lugar, solo tenemos que cambiar la n por el número 10. Y tendríamos 9 por 10, 90. Menos 7 es igual a 83. Así que el 83 es quien ocupa el décimo lugar. Ahora vamos a realizar el mismo ejercicio con esta sucesión. 41, 46, 51, 56. Y vamos a encontrar el número que ocupa el décimo lugar. Primero vamos a restar dos números consecutivos para encontrar la regularidad. Por ejemplo, restemos 46 menos 41. Eso es igual a 5. Así que el 5 multiplica la n. Ahora vamos a ver cuál es el término que suma o resta. Vamos a reemplazar en lugar de n. Vamos a escribir 1 y lo multiplicamos. Así tenemos 5 por 1 es igual a 5. Pero ¿cuántas unidades tengo que sumar o restar a 5 para obtener 41, que es el primer número de la sucesión? En este caso le tendría que sumar 36. Ese mismo 36 es el que va a completar la fórmula. Si queremos comprobar rápidamente si la fórmula es correcta, solo tenemos que cambiar n por cada uno de estos números. 1, 2, 3, 4, hasta 10. Por ejemplo, 5 por 1 son 5, más 36 es igual a 41. Ahora, 5 por 2, 10, más 36 es igual a 46. Si lo reemplazamos por 3, sería 5 por 3, 15, más 36 es igual a 51. Ahora vamos a encontrar cuál es el número que ocupa el lugar número 10. Como ya tenemos la fórmula, lo único que necesitamos es reemplazar con n igual a 10. Y así obtendríamos esta expresión. 5 por 10, 50 más 36 es igual a 86. Así que el 86 es el número que ocupa el décimo lugar. Continuamos con esta sucesión, 3, 15, 27 y 39. Vamos a restar dos números consecutivos, por ejemplo, 27 menos 15. Eso es igual a 12. Así que la primera parte de la fórmula sería 12n. Vamos a ver cuál es el número que suma o resta. Reemplacemos con n igual a 1. Así tenemos 12 por 1 es igual a 12. Pero ¿cuántas unidades le tengo que sumar o restar a 12 para obtener 3? Que es el primer término de la sucesión. En este caso le tendría que restar 9. 12 menos 9 es igual a 3. Así que 9 es el término que también debo restar aquí. Y con esto obtenemos la fórmula. Lo único que falta es encontrar el valor número que ocupa el lugar 10. Pues reemplacemos 10 en lugar de n. Y hagamos la operación. Quedaría así. 12 por 10 son 120 menos 9 es igual a 111. Así que el décimo lugar lo ocupa el número 111. Ahora, para que practiques vas a tener que realizar la actividad. Que dice obtener la regla general de las sucesiones. Y encontrar el término que ocupa el lugar 15 en cada una de ellas. Pues hasta aquí llega esta clase. Hasta la próxima.